¿Qué tal amigos de referee? ¿Cómo están ustedes? Me quiero sumar al tema que pone en la mesa de referee Álvaro, nuestro querido amigo Álvaro. Tiene toda la razón del mundo. Yo nada más quisiera agregar algunas cositas. Él habla de la falta de talento, de la falta de jugadores jóvenes, de la falta de cantera en el equipo de las chivas, algo que siempre se había presumido, ahí estaba. ¿Y saben qué? Sí estaba, sí había cantera. ¿Y saben qué? ¿Quién qué en ustedes que se dedicó también a desbaratarla, a deshacerla, a cavarla, a terminarla, a fumigarla? Un señor que se llama Jorge Vergara, que debe haber sido el más preocupado, el más interesado en que este aspecto de chivas, la cantera, siguiera creciendo y siguiera siendo eso precisamente. Porque chivas necesita jugadores jóvenes. Era parte de su idiosincrasia, era parte de su estructura. Era parte de su espíritu y su esencia. Además de que solamente se podía contratar a jugadores mexicanos, también tenía un gran venero de jugadores jóvenes mexicanos. Y eso le daba una característica muy importante. Era parte del por qué tanta gente, no solamente en Guadalajara, sino fuera de Jalisco inclusive, quería chivas. Porque sabía que ahí estaban jóvenes, que había mexicanos, que estaba impulsando al deportista, al futbolista mexicano. Pero también de eso se encargó de dar en la torre al señor Vergara. Y hay que subrayarlo, porque no solamente es vender jugadores jóvenes, eso sería lo de menos. Donde le dio la puntilla a la cantera del equipo de la chivas, el señor Vergara fue al empezar a correr y a mover a los técnicos que tenían y siguen teniendo tan buen ojo. A esos técnicos que se pasaban días y semanas y meses buscando y viendo y entrenando jóvenes jugadores que llegaban a alimentar al equipo de las chivas. Esos profesores, esos maestros, esos buscadores, ya no están. También Vergara se dedicó y se salió con la suya de mandarlos al carajo. Y eso me parece a mí que hay que mencionarlo. No se vale hacer con lo que han hecho a chivas en tantos aspectos, pero mucho menos en este sentido. Si algo tenía bueno chivas, cuando llegó el señor Vergara, era los buscadores, era los visores. ¿Dónde están, señor Vergara? Con su pan se lo está comiendo. Gracias.